Por la transgresión de un hombre la muerte reinó. Cuanto más en Jesús nos es dada la gracia de Dios. Un mal pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado fue mayor su amor. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado la gracia sobreabundó. 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 La gracia sobreabundó.